Sí, es lamentable esta situación. La verdad que nosotros hemos venido sufriendo por parte de delincuentes, porque ellos no son parte de la directiva, no tienen ni un pie legal, ni un papel, nada con el que ellos se puedan respaldar. Sin embargo, ellos utilizan de que son hijos de las aldeas. Padre Alfredo, también quien les habla es hijo. Entonces, estoy como hijo y estoy como representante legal aquí en San José. Entonces, efectivamente, hemos venido tropezando con este tema del kilómetro 40. Ese predio ha sido alquilado por ellos mismos a una empresa constructora. Esta empresa constructora les hacía los pagos a ellos, pensando que ellos eran los legales, en su buena fe. Resulta de que cuando ganamos el amparo constitucional, la empresa se entera de tal situación y nos busca, ¿no?, para poder poner en orden todos los papeles y todos los contratos sean legales. Entonces, volvimos a hacer un contrato ya con la directiva legal de las aldeas y es así de que hacemos un nuevo contrato en el predio del 40. Entonces, al ver de que estos señores, de que el señor Johnny Valdés, que es el ingeniero representante de esta constructora, no les pagaba, no les daba la plata en su mano como ellos querían, sino que él ya depositaba en cuentas de las aldeas. Entonces, al ver de que ya no le entraba dinero, es que deciden avasallarlo, deciden robarle sus cosas, deciden cerrar el candado allá en el kilómetro 40 y no lo dejan ingresar, ¿no? Él tiene maquinaria, tiene camiones, tiene tractores, fierro, todo, absolutamente todo lo secuestraron. Es más, tenemos conocimiento de que el señor casero, puesto por estos señores delincuentes, ha robado algunas cosas y las ha ocultado en el monte y sabemos que es de mucho valor. Entonces, no puede ser, pues esto está rayando lo delincuencial, esto está rayando lo delincuencial y el pueblo lo tiene que saber. Pero nosotros estamos acá para garantizar de que el señor saque sus cosas, porque lamentablemente ha sido afectado en su buena fe económicamente, jurídicamente y en todo sentido. Entonces, la ciudadanía tiene que conocer esta situación. Nosotros hemos ido, lo más grave que hemos ido el día sábado, ya, con un muchacho, porque nos habían secuestrado a cuatro personas ahí adentro, ¿no? Fuimos con un muchacho que era amigo de los cuatro chicos que se quedaron a hacer vigilia, a hacer guardia allá y resulta de que 32 personas lo masacran, 32 personas le pegan, 32 personas lo hacen arrodillarse y le preguntaban quién era su jefe y quién era su jefe y que él tenía que hablar y que el pobre chico no sabía. O sea, efectivamente estaba de ida a sacarlo a sus amigos ahí. Entonces, estamos hablando de que son 32 personas que están allá pagados, obviamente, por esta señora Eva María y sabemos que la cabecilla de todo esto es el señor Claudio Caiguara. Lamentablemente existe también en la ciudadanía, lo tiene que saber, amenazas de muerte hacia mi persona. Sé de que hay 3 mil dólares que él ha ofertado para que a mí me hagan desaparecer. Doctor, ¿esto ya es conocimiento también de la policía de acá de San José? La policía no hace nada. ¿Están puestos sin conocimiento? Yo he hablado con el teniente Oro, le he explicado la situación, él tiene conocimiento de que yo soy el representante legal. Es más... ¿Y el fiscal también tiene conocimiento? Mire, todo lo que hemos denunciado, todo lo que hemos puesto en conocimiento, hasta ahora no hay resultado. Resulta que no lo citan, que... O sea, para todo hay pretextos, ¿me entiendes? Entonces, yo no sé a qué está jugando la policía. Y si no sirven puestos señores oficiales, hay que pedir otros a la paz, hay que pedir otros al Ministerio de Gobierno. Bueno, porque si no sirven acá, ¿para qué están acá? Resulta que toda la ciudadanía se queja de la policía. No lo digo yo, lo dice el mismo pueblo. Entonces, yo me remito a eso, me remito a las pruebas que tenemos. No estamos siendo cuidados por estos señores. Existe una amenaza hacia mi persona de muerte. Y lo hago público para que todo el mundo sepa. Existe ahí una oferta de un dinero para que me dejan desaparecer. No les tengo miedo, Claudio Caiguara, no te tengo miedo. Voy a estar acá peleando por las aldeas hasta que veamos a los niños jugando en esos parques, viviendo en esas casas, con una administración buena. Cuando eso pase, misión cumplida. Doctor, si la policía no le toma atención a esta denuncia que usted está haciendo, ¿cuál es el camino a seguir por parte del directorio de ustedes? Nosotros vamos a tomar medidas. Ya estamos tomando medidas. El doctor Gerges está analizando esta situación jurídicamente. Pero más allá de lo jurídico, nosotros tenemos que actuar. Yo hago un llamado a la gente. Si la policía no nos cuida, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que meter presión, ¿no es cierto? Entonces, vamos a bloquear la carretera. Eso es lo que yo estoy pensando. No se tenga que hablar con el que tenga que hablar. Pero estos policías que no sirven tienen que irse de este pueblo. Y tienen que venir buenos policías, buenos fiscales acá para hacer cumplir la ley. Porque la ley se cumple. Nosotros hemos ganado el amparo constitucional y no podemos estar mendigando justicia. Ellos tienen que cumplir la ley. Y la ley ordena que nosotros estemos en posesión cuidando la obra del padre Alfredo. Y la ley ordena que nosotros estemos en posesión cuidando la obra del padre Alfredo.